¿Qué pasa, Pokéentrenadores? Soy Gerai, y yo soy Charles, y estamos en otro episodio más de Pokémon Crystal Random Type. Bueno, vamos allá, ¿no? Antes que nada, me gustaría decir una cosa. Y es que he cambiado ya el diseño del canal. Oh, después de casi dos años lo he cambiado, ya era hora, ¿no? La verdad, tengo que agradecer a Seba, Arceba, por haberme hecho un nuevo diseño, y la verdad, es fabuloso. ¡Sí, salgo hasta yo! Sí, sale Charles y todo, como un murcro. ¡Viva Giovanni! Ah, sí, y vamos a eso. ¡Vámonos! ¡Hombre! ¡Dragonite! ¡Uy, perrayo! ¡Venga, va! ¡Fiesta! Ya estás aquí, Amanda. Tal y como creía, esa estrella señal de radio proviene de aquí. ¡No me digas! Las escaleras están justo aquí. Amanda, debemos separarnos para inspeccionar el lugar. Iré primero. Y yo me pregunto, Sipe, ¿por qué lo sabe que están ahí? Ah, he encontrado la escalera secreta. ¿Cómo podías saberlo, eh? Ah, los Pokémon Dragón de ese chico son muy fuertes. Sí, y pensar que en el manga lances malo. ¡Spoiler! Oh, un versión. Oye, ¿tú cómo has entrado aquí? Versus el Team Rocket. Venga, empezamos. Yeray, no podemos pasar esta rápido, tío. No, es random type. ¡Chain Show! ¡It's a Chain Show! Por cierto, motes en episodio 1. Thank you. A ver, Chain Show. Que algo me dice que eres tipo roca. Pues no. O tipo planta, no sé. Máximo el 29. ¡Vamos, Máximo! ¡Gloom! Oh, adoro a Odish. Bueno, ya lo he dicho. Hola, soy Gloom. Y se me cae la baba cuando te veo. Falló el ataque. Sumisión. Bueno, Gloom se pega a sí mismo, como no. Se fue golpeado, de verdad. Vuelvo a fallar, Megacuerno. ¡Sumisión! ¡Sumisión es trolearte! Va, Chico Gloom. ¡Megacuerno! ¡Sasca! La ha afectado. Estoy dos a lo seguro, ¿eh? Venga, va. Ahora el rocket nos dirá que... El sistema de vigilancia... Vaya, fallé. Pues no. Vale, son tres. Venga, va. Me toca a mí, no puede subir. Sí, se ha teletransporteado. He pasado la cámara rápida. Venga, otro. Vinsur. Madre mía. Vale, este es fuego normal. O sea que Megacuerno no le va a afectar. Pero doble filo, sí. Ah, por cierto. Estáis viendo en el mar con Dusbarsaini. Tengo que agradecer a Jairo que me consiguiera el gift. ¡Diugan! Pues venga, va. Apierta. ¡Qué mono! ¡Es enorme! No más grande que un Whitelord. En cuanto a anchura, quiero decir. Venga, adiós. Que sí. Máximo el 30. Voy a pasar esto a cámara rápida porque, madre mía, esta parte es muy pesada. ¡Hitmon-chan! Hombre. Esto debe equivaler al ratata. Soy un Hitmon-chan. A ver, Hitmon-chan. Megacuerno. Vale, la afecta. Hasta luego. Vale, ¿y ahora? En las estratos de los Pokémon hay cámaras de vigilancia. Seguiremos apareciendo hasta que pulses un botón secreto. ¡Oh, qué pista! No deberías haberme la dado. Vamos a ver. Esto se puede hacer con una nada más, o sea que... Hombre, si está ahí el botón. Y hay un científico loco. Vamos a hacerlo a lo... ¡No se puede! El peor enemigo de Gerai, un árbol. Hombre, ¿qué pasa, señor? Esto era una guarida ninja. Hay trampas para confundir a los intrusos como tú. Ajá, cuéntame más. Venga, va. Científico Guido. Guido envío a Manit. Pues venga, va. Máximo. Guido de pago. Sí, esto lo voy a hacer a cámara rápida porque son los pesados del Team Rocket. Y vamos a ver. Esto hay que hacerlo pronto. Vamos a procurar que el episodio quede más o menos corto. Macho. Pues Macho. Venga, va, Narcílex. Te vas a estrenar. Soy musculitos. ¡Tachán! Venga, Narcílex. Un electrocañón. No lo falles. Hubiera sido otro leante que el Macho fuera de tipo tierra. Bueno, lo ha fallado. Minus mal. Ácido. En cuanto pueda le poco surfe. En cuanto puedas, deberías ponérselo ya. Pues la verdad es que sí. Con la férrea me va a doler. Vale. Solo un poco. Adiós. Te he humillado un Doomspars. Hasta luego. Sí, vale. Le llevaba 10 niveles. ¿Qué pasa? Slow, bro. Slow. Ember. ¡Oh! Dame un abrazo. No, en serio. El Slow, bro. Tiene ganas de abracito. Toma. Pues no. No la da cero. Uf. Dichoso tipo roca. Megacuernova. ¡Ole! Venga, adiós. Adiós, Guido. ¿Lo tengo? Sí, lo tienes. Venga, adiós. ¡Oh! Un botón secreto. Mejor pulzarlo. Claro que sí. Escamadragón. Me perdona, pero eso me lo llevo. ¿Qué podemos quitarle aquí? No sé, chico. A ver. Mag tiene objeto. Qué mal. Carta surf. Esto fuera. Ya está. Y aparte de eso... A ver, chico. Narcines no puedo aprender surf. Muy bien. ¿Y vuelo? Tampoco. Pues nada. ¿O es una escama dragón? Pues muy bien. Un objeto extraño de tipo dragón. Pues vale. Ahora muchos me dirán... Yo sé para qué sirve eso. Tranquilo. Solo he descrito el objeto, ¿eh? ¿Y aquí qué hay? Una cinta Focus. Madre mía. Esto es una mina. Cinta Focus. Está claro que se la vamos a poner a Dunsbars, ¿no? Narcilex. Con la Slowpoke. Madre mía. Cómo se nota que es la guarida del Team Rocket. ¿Y aquí qué había? Vale. Geodude. ¿Pero es realmente Geodude o no? Bueno. Es un Magikar. Vale, Team Rocket. Estás que te sales. Ah, que no puedo ir. Es verdad que es una trampa. It's a trap. Magikar con protección. Muy bien. Venga, va. Adiós. Que sí. Cámara rápida. Es un Magikar, por favor. De esas zonas no podéis subir. Hola, Lance. ¿Estás bien? Tus Pokémon están débiles y cansados. Toma. Dale un poco de mi medicina. Ok. Amanda, da lo mejor de ti por los Pokémon. Adiós. Adiós, chacho. Bueno, ahí está una de las contrasillas. ¿Qué pasa, Rocket? Tú, pequeño parecito podrido. ¡Hala! Venga, insultando. Ya, fiesta. Yo a ti te he insultado. ¿O qué? Ahora por listo te voy a humillar, soldado. Dios, Sikin. No, en serio. Aquí la gente va por la calle y de repente un tío te insulta. Tú no le haces nada. Ojalá. Pues muy bien. Esto es lo mismo. Ya, Gerai. Venga. Ah, es verdad que este fantasma es el Sikin. Venga, adiós. Aún así ha sido crítico. Fanfile. Pues venga, Fanfile. Tampoco, chico. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Un Fanfile tipo fantasma? Viento y hielo. O de tipo veneno. Puede ser, ¿eh? Vale, me baja la velocidad. Me cubro con restos. Venga, va. Doble filo. Adiós, Fanfile. Máximo el 31. Adiós, soldado. Y que conste que no estoy utilizando el legendario, ¿eh? Para que veáis lo complicado que es. Venga, este me lo salto porque sí. Se necesitan dos contraseñas para acceder al cuarto del jefe. Estas contraseñas solo las conocen algunos roquets. Ese roque de ahí me lo dijo amablemente. Amando, obten las contraseñas. Vale, Lance. Pues me voy por aquí. Fidera lunar. Bueno, ya por esta vendré más tarde. Me imagino que esta querrá luchar, ¿no? Pues no. Bueno, a ver. Uno lo tenía. Un Panfilo de aquí. Creo que era este. Creo que era ese. Polvo plata. Esto sube los ataques de tipo bicho. Creo. Venga, va. Voy a tirar el ladrillo. No me lo creo. Polvo plata. Directo. No, directo no. Directo no lo voy a coger. ¿Me das a fieso el combate? Bah. Es una locura, pero tienes agallas. Eso me gusta. Si me vences, te diré la contraseña de la oficina del jefe. Estaba claro que era este porque ha hablado por los codos. ¿Esa es tu teoría? Sí. Oh, si tiene uno, un Raticay. ¡Golden! Dios, de verdad. Bueno, está claro. Si quieres fantasma, Golden es fantasma, ¿no? Por regla de tres. O sea que toma Mega Cuerno. Vale, que no te duele, pero me da igual. Adiós. ¡No! Oh, Furia Dragón. Pues, chicos, esto me va a retrasar los planes, ¿eh? Voy a sacar a Ariel, pero para rematar, ¿eh? Madre mía, Furia Dragón puede ser devastador. Che, che, quieto. Ottergang. No voy a hacer todos, obviamente. Voy a hacer los justos porque vamos bien de nivel, por favor. Adiós, soldado. ¡Jijiji! Se te da bien. Sí, claro. ¿Cuál es la primera? ¡Jijiji! La contraseña en la oficina del jefe es... ¡Eh! Creo que es con la Raticay. Ah, ¿crees? Ahora no estás seguro. Muy bien. Y esto son... Y esta es la gente que está trabajando para el Team Rocket, ¿eh? Creo que la otra chica... Esta chica de aquí tenía la otra. Así que vamos a desafiarla. ¿Conozco yo la contraseña? A lo mejor. Pero nadie de débil la sabrá. Yo soy alguien fuerte. ¡Fortachón! A ver tú, panfila. ¡Duck Trío! ¡Duck Trío! ¡Pie, pie, pie! ¡Pie, pie, pie! ¡Trio, trío, trío! Pobre Charles. Está consumido en su propia locura. ¡Ya empezamos! ¡Duck Trío! En serio. Chico. Que deja de protegerte. Que aquí protección lo puedes usar hasta tres veces si te da la gana. De manera seguida. Ah, bien. Golpe furia. Venga. Bien. Dos veces. Suficiente. Sandriu. Por cambio. Va, Ember. Que estás al 29 todavía. Qué mono. ¡Meow! Con la férrea. Me va a doler. Dichoso tipo roca planta. Aunque es por roca en realidad. Pero bueno. He fallado. Otra cola férrea. Ember. Chico. Aguanta un poco. Va, aguanta. Bien. Defensa de Ember bajó. Pata baja. Adiós. Ember al 30. Ok. Intenta prender a el 8. Bueno. ¿Qué podemos quitarle? Tendría cobertura de tipo volador. Creo que lo voy a quitar psíquico. Porque. Sí. Lo voy a quitar psíquico. Sí, ahora todo el mundo me dirá. ¿Pero por qué le quitas psíquico tal? Pues no. Porque es mi Pokémon. Ya está. Muy bien. Espera. Te la diré. Pues muy bien. Venga. ¿Qué es con los Slowpock? Lo sé. Sí, ¿ves? Pero no te serviría de nada si no tienes las dos. Es que ya tengo las dos. Es que ya tengo las dos. Idiote. Protección especial. Es especial. A ver si llegamos a la habitación del jefe. ¡Uy! Lo he esquivado. ¿Eh? ¡Eh! Mira, así soy yo. ¿No te había dicho que iba a destruir el Team Rocket? Dime, ¿quién era el chico de la capa que usaba los Pokémon Dragon? Mis Pokémon no pudieron con él. No me importa perder. Podría ganarle con otros Pokémon. Lo que me molestó es lo que dijo. Me dijo que no amo ni confío bastante en mis Pokémon. Me enfurece haber perdido contra un Memo como él. No tengo tiempo para gente como tú. Ah, ¿y vienes aquí a darme un empujón, Charles? Yo siempre. Iman. Madre mía, Iman. Esto es útil también. Puño suerte. No, en serio. Garra rápida, elixir, piedra fuego. Vaya misterio. Paso de la Coloslow, ¿por qué? Sí, vale, que podía haber conseguido dinero, pero paso. Prefiero un Iman. Por si algún día toca el Pokémon de tipo eléctrico. Puerta abierta. ¡Ey! ¿Qué? ¿Quién eres? Esta es la oficina de nuestro líder, Giovanni. Lleva entrenándose desde que el Team Rocky se separó hace tres años. Pero seguro que volverán algún día para retomar el mando. Por eso estamos aquí de guardia. No permitiré que nadie perturbe este lugar. Bueno, este sería Petrel. Creo que es Petrel. El equivalente a Hercules on Silver. Pero aquí es un ejecutivo. Normal y corriente. Mi Doran. Hombre. Ya al menos respetas la memoria de Giovanni. Nada, falló el Megacuerno. Una espada. Uf. Esto puede ponerse más difícil, ¿eh? Va, no falles. ¡Uy! Vale. Doble filo. ¡Adiós! ¡Leddyva! ¡Hombre, Red! ¡Tú por aquí! ¡Hombre! Que mi canal lo iban a invadir los Leddyvas, ¿no? Sí, claro. Y ataque. ¿Me habías hecho algo? No, en serio, Leddyva. ¿Me habías hecho algo? ¡Clefeiri! ¡Clefeiri! Pues venga, va. Doble filo para Clefeiri. ¡Adiós! Máximo ha dicho. ¿He vencido a alguien? ¡Adiós, ejecutivo! ¡Yo no puedo evitarlo! Giovanni, perdóname. No puedo dejar que me afecte. Tengo que informar a los otros. ¡Adiós! No, se ha dado un buen coscorrón el colega. Bueno, vamos a hablar con este simpático Pokémon. ¿Qué quién será? ¡Murcro! La contraseña es... ¡Viva Giovanni! ¡Viva Giovanni! ¡Ay! Un año después vuelvo a decirlo. De manera oficial, ¿eh? Lo de Viva Giovanni. ¿Por aquí a dónde se va? ¡Oh! Pues aquí hay un objeto, ¿eh? MT20. Caja de MT. ¿Qué habrá aquí? MT20. ¡Bofetón Lodo! ¡Vaya, si es la meta que me tenían que haber dado en el primer gimnasio! ¡Uy! ¡Adiós! No me puedo creer que no te haya visto. Ah, misión de filtración, Char. Tienes que aprender a hacerlo. ¡Claro, claro! Bueno. Algo me dice que vamos a tener un pequeño combate. O sea, que más. Como eres mi Pokémon Troll. Vamos allá. ¡Ah, coño! Si hay otro aquí, es verdad. ¿No se abre la puerta? Bueno, necesitas una contraseña que solo conoce el Team Rocket. ¡Ya la tengo! Venga, va, rapidito. Que tienes uno. Ni Doran. Desamoroso. Venga, que sí. Con mis sueños. Adiós. Venga. ¿Qué? Perdido, sí. Ha sido en un flash. Ha sido como el anuncio, ¿sabes? Ya está. No vales pa' más. La puerta está cerrada. Amante introdujo la contraseña. Puerta abierta. Me gusta más en Hergol y Sol sirve porque viene el pájaro y dice... ¡Viva Giovanni! ¡Alto ahí! ¿Quién es? Hombre. Otra panfila y otro panfilo. No podemos tener a alguien como tú suelto por ahí. Es perjudicial para el orgullo del Team Rocket. Da igual lo fuerte que seas. No podrás con ambos al mismo tiempo. Lo siento, pero prepárate para la aniquilación. Oh, un drágonic. Oye, no seas tan egoísta. Comparte la diversión. ¿Qué? ¿Tenías un compinche? ¿Dónde está tu sentido del honor? Como sustituto provisional de Giovanni, yo te enseñaré a no meterte con el Team Rocket. Claro que sí. Los nervios te delatan. Venga. Desfilando. Que es el erundio. Cultiva Roque. Te envío aquí. Quilaba. O Quilaba. A ver, Quilaba. Pequeño. Beso amoroso. Está mimiendo. Bueno, ya sabes lo que va ahora, ¿no? Un come sueños. ¡Ah, dormir! ¡Oh, qué pena, Quilaba! ¡Qué pena más grande! Venga, hasta luego. ¡Shelder! Me quedo. Dios, es horrible. Sigue durmiendo. Come sueños. ¡Oh, le va a doler! ¡Adiós! ¡Con el corazón! ¡Clefable! Tendría miedo, pero en esta edición... No hay tipo hada. Oh, no afecto. Poder pasado. Me va a doler. Soy fuego. Puño mareo. Poder pasado. Será Wusou. Puño mareo. ¡Paga, Clefable! ¡Confúndete! Poder pasado. Y mal. Voy a asegurar el golpe. Ha sido. Vale. Si lo llego a saber... Maka el 31. Por lo tanto, revoluciono en este episodio. Adiós. ¡Wow! Eres muy fuerte. ¡Qué lástima! Si te unieras al Team Rocket, podrías llegar a ser del Ejecutivo. Sí, ahora mismo. Ojalá, pero no. Esta guardia se acabó. Pero no importa. El experimento de misión fue todo un éxito. ¿Qué más da lo que pasa ahora con esta guardia? ¿Tenemos planes más importantes? Muy pronto conocerás el verdadero por del Team Rocket. Disfruta mientras puedas. ¡Fuu! ¡Fuuu! Pues venga. Lance. Listo, ¿no? Funcionó. Hemos derrotado a todos estos rockets. Pero me preocupa ese joven contra el que luché. Lo siento, Amanda. Vi lo que lo estabas haciendo tan bien que me quedé ensimismado. Ahora todo lo que queda por hacer es apagar esa estrella seguida de radio. Pues venga, vamos a apagarla. ¿Dónde se la doy yo de este? Esa es la máquina que está causando todos los problemas. No veo ningún interruptor. No hay otra opción. Debemos debilitar a todos los electrodes. Eso detendrá la máquina. Mira, y no transmitirá más esa extraña señal. Los Pokémon no tienen la culpa. Me siento responsable. Amanda, separemonos. Ok, Lance. Vale, tú por ese y yo por este. Ok. ¿Serán electros realmente? Apuesto por legendarios. Uno vamos a estar. Pues nada, chico. Eh, beso amoroso. Vamos a atrapar uno, ¿no? Vale. Le afecta demasiado. Bueno, es el primero para comer. Venga, siguiente. Es otro vamos a estar. Oh, pues son Pokémon diferentes. Si lo llego a saber. Un Shattu. Venga, va. Voy a sacar a... A Máximo. Falso tortazo. Venga, va. Me paralizó. Venga, paralizado ya. No sé quién me pidió el Shattu, la verdad. Uno, dos, tres. Atrapado. Ok. Pues nada, se registra el Apokedex. O sea, tú místico. Cuando se pone a meditar al amanecer, pierdes la noción del tiempo. Puede pasarse así todo el día. Ojo, ok. ¿Quieres ponerle un mote? Espera tu segundo. A ver si alguien me lo pidió. No sé si Javier Otero me lo pediría en este juego, pero no sé. Tengo que comprobarlo de todas maneras. A ver, aquí está Natu y Luis Enrique, ¿ves? Ya decía yo. Bueno, siempre esperemos que a Luis Enrique no le importe. Es con H, sí. La H está aquí. Bueno, no cabe Enrique, así que le pondré Luis H, que significa Luis Enrique, ¿de acuerdo? Y el último, pero no por ello menos importante. Un Stanley. Curioso. Stanley, pesado. Venga. Venga, que sí, Stanley. Nadie me ha pedido un Starler, eso lo tengo seguro, porque es un Pokémon que no me suelen pedir. Me piden siempre los que normalmente... En serio, Starler, venga. Venga, que sí. Nada, no me quiere. El Starler que troleo ayer hay. Pues nada, chico, ¿otra? Pues paso de ti. Puño mareo. Pues no. Venga. Que sí, venga. No voy a estar aquí todo el día, ¿eh? Lo siento. Ya está. Por fin se ha detenido esa extraña señal. El lago vuelve a la normalidad. Eres increíble. Muchas gracias en nombre de todos los Pokémon. Ah, sí, toma esto. Lo encontré por aquí, pero yo no lo necesito. Vale, M106, Torbellino. Vale, sí. Solo podrás usarla fuera de los combates con la medalla en el gimnasio Kawa. De acuerdo. Amanda, el viaje para ser maestro Pokémon es largo y difícil. Sabiéndolo, ¿vas a continuar? Ya veo. No, tienes razón. Si hubieras abandonado tan fácilmente, nunca hubieras seguido ese sueño en primer lugar. Espero verte de nuevo. Adiós, Lance. Nos volveremos a ver. Algo me lo dice. ¡No, qué va! ¡Vámonos! Bueno, y creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿no? Vamos a curar a los Pokémon. Ok. Creo que me he pasado de rosca, ¿eh? Pero en fin. ¡Se oye un ruidito! ¡Uy! Pronto se va a abrir este huevo, ¿eh? ¿Se abrirá en el siguiente episodio? No lo sé. ¿Conseguiremos la medalla en el gimnasio Kawa? Tampoco lo sé. Así que espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por verlo. Y ya nos veremos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!